En 18 años cambian las formas de contar historias, de las cámaras analógicas a las cámaras digitales, de los VHS a los discos ópticos, del 4 tercios al 16 novenos. Por todo esto, Telefuturo cumple 18 años opinando e informando con prudencia y entreteniendo con alegría. Telefuturo, 18 años sumando emociones. Telefuturo.